Que tal chicos, estamos con un nuevo video, y pues bueno, hoy les vengo a hablar un poco de un tema que es tendencia global en Roblox XD, y es la caída de Roblox. El caso es que el día de ayer por la noche Roblox empezó a fallar para todas las personas, demorándose en cargar la página, incluso si entrabas a cualquier juego lo más probable es que se te reiniciara todo entre comillas, pero no se preocupen por eso, sus datos están protegidos, pero volviendo al tema de la caída masiva de Roblox, que ya lleva más de 24 horas, esto no sucedía desde 2012, Roblox ha informado que esta caída no estuvo relacionada con ningún juego como muchas personas pensaron como adopme o el evento de los tacos chipotle que se abrió ayer. A pesar de que aún no se haga oficial la razón del apagón, al parecer los ingenieros de Roblox ya conocen el problema y están trabajando lo más duro posible para que Roblox vuelva a la normalidad. Actualmente si vas a la página de Roblox y tratas de entrar, les aparecerá esta imagen que traducida al español dice, estamos haciendo que las cosas se muevan de maravilla. Vuelve pronto. Lo más probable es que la plataforma vuelva a la normalidad mañana, o en estos días, seguramente no serán muchos en el caso de que no vuelva mañana, por lo tanto solo queda esperar y hacer otras cosas mientras no tenemos de Roblox XD. Cambiando de tema pero relacionado con la caída de Roblox, el juego del equipo Vadimo aún no tiene fecha exacta de salida hasta que Roblox vuelva a la normalidad, y las misiones de Jailbreak para algunos usuarios que necesitaban de ellas para llegar a nivel 10, lo más justo sería que Asimo aumente el tiempo de la semana de doble XP, podría ser triple o quien sabe XD. Y bueno chicos, espero que este video les haya servido de ayuda en sus dudas, si es así no olvides dejar tu like y suscribirte ya que me ayudarías bastante, así que sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente video, chao chao.